El Ministerio de Minas y Energía estableció una reducción en el precio de la gasolina de 124,4 pesos en Bogotá y de 88 pesos en el resto del país. Los caleños nos dieron su opinión sobre el tema. Pienso que debería bajar a nivel nacional, no solo por Bogotá. Igual si tú comparas el precio en Ecuador, en Estados Unidos, es mucho más barato y siempre nos tienen que se está implementando una nueva infraestructura en la refinería y que mientras no se haga eso, entonces que no va a bajar el precio de la gasolina. Y aquí como en todo la corrupción, pero bueno, así no somos los colombianos. Pero entonces esa es mi opinión, debería ser igual en todo el país, porque muchas otras regiones, no solo en Cali, también hacen lo mismo. Bajan más en la capital y en las otras ciudades más pequeñas bajan algo pero insignificante. No, pues, como injusto, ¿no? Porque pues debería ser igual para todo el país, debería ser lo mismo, porque de igual manera como ya es una ciudad grande y acá también se consume de igual manera gasolina y debería ser como compensada la tarifa. No, pues me parece muy injusto, claro, necesitamos que lo rebajen la gasolina, es importante, necesitamos, está muy cara, muy carísima. No, pues no me parece justo y pues pienso que aquí la sobretasa está siendo mayor, ¿no? Me parece inaudito, claro, porque aquí ustedes dicen que la moto son los que más utilizan la gasolina y que sea más cara aquí que allá, me parece justo.